Música maestra Estas son las coplas de dulce cantar Así les cantamos en el carnaval Así les cantamos en el carnaval Como soy tan lindo tengo a dos y niñas Como soy tan lindo tengo a dos y niñas Para que en la cama hagan maravillas Para que en la cama hagan maravillas Veo sinvergüenza te crees cholero Veo sinvergüenza te crees cholero Hasta por el CUP te crecen los cuernos Hasta por el CUP te crecen los cuernos Tengo mil trofeos por ser muy puntero Tengo mil trofeos por ser muy puntero Porque cada tiro meto al agujero Porque cada tiro meto al agujero Tienes un cuervito negro pajarito Tienes un cuervito negro pajarito Ojalá no fuera viejo y delgadito No es un pajarito esto es un arco No es un pajarito esto es un arco Como es tan grande lo encuentro con dos Como es tan grande lo encuentro con dos Te sientes muy macho pero ya no das Tus piernas te tiemblan a la hora de actuar Tus piernas te tiemblan a la hora de actuar No me digas eso tú no aguantas tanto Si yo estoy temblando tú estás reventando Si yo estoy temblando tú estás reventando En los carnavales todo se permite En los carnavales todo se permite Nada es sincero, solo es un chiste Nada es sincero, solo es un chiste Nada es sincero, solo es un chiste Se robó una chica, estaba borracho Se robó una chica, estaba borracho Pare en la mañana, ella era macho Pare en la mañana, ella era macho Te mueres de celos, ya quieres probar Te mueres de celos, ya quieres probar Ven y agáchate, vas a saborear Ven y agáchate, vas a saborear Me compraré lupa para poder ver Me compraré lupa para poder ver Esa tu veruda que quiere coger Esa tu veruda que quiere coger Anteayer te he visto con matapaciones Anteayer te he visto con matapaciones Por eso te tiro, solo en vacaciones Por eso te tiro, solo en vacaciones Ya quisieras verme con hilo dental Ya quisieras verme con hilo dental Solo a tus suplentes les puedo mostrar Solo a tus suplentes les puedo mostrar Por tus lindas piernas te haces alabar Pero por tus lloros te haces alabar Pero por tus lloros te haces alabar Pero por tus lloros te haces alabar De tu telescopio, tú ver lo que estás De tu telescopio, tú ver lo que estás Ábrete las piernas, estrellas verás Ábrete las piernas, estrellas verás En los carnavales todo se permite En los carnavales todo se permite Nada es en serio, solo es un chise Nada es en serio, solo es un chise Quieren sabotearnos para así ganarnos Quieren sabotearnos para así ganarnos Hasta en nuestra ropa quieren imitarnos Hasta en nuestra ropa quieren imitarnos Algunas se creen vivas y famosas Algunas se creen vivas y famosas Pero solo saben quitarse la ropa Pero solo saben quitarse la ropa Pónganse las pilas, vamos a hacer pilas Pónganse las pilas, vamos a hacer pilas A ver si alcanzamos a una cuartilla A ver si alcanzamos a una cuartilla Como no hay azúcar le doy a la miel Como no hay azúcar le doy a la miel Y cuando no hay miel, me vuelvo infiel Y cuando no hay miel, me vuelvo infiel A mis doce años pensaba en jugar A mis doce años pensaba en jugar Ahora con las leyes, me vuelvo infiel Ahora con las leyes, me vuelvo infiel Y yo no como pollo porque soy varón Y yo no como pollo porque soy varón Y el ego me ha dicho, vuelve maricón Y el ego me ha dicho, vuelve maricón Diecinueve días, nada he comido Diecinueve días, nada he comido Por culpa del varón y al baño he ido Por culpa del varón y al baño he ido Ya se acaba el mundo este dos mil doce Ya se acaba el mundo este dos mil doce De estar inventando una nueva pose De estar inventando una nueva pose En los carnavales todo se permite En los carnavales todo se permite Nada es sincero, solo es un chiste Nada es sincero, solo es un chiste No, 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 no